Bueno, estoy bastante impresionada, no puedo creer la cantidad de gente que hay. Para el que no lo sabe, fui abusada por un policía de la Honorente de los 11 a los 15 años y después de tanta lucha, dos de tres jueces deciden absolverlo. A partir de ahí, con mi mamá, familiares y amigos, decimos levantar la voz para que esto no vuelva a pasar porque es una impunidad que nos tocó a nosotros y toca a cada caso de femicidio, cada caso de violencia de género, a cada mujer. Y como dice la canción, mira cómo se plantan las mujeres, no es solamente yaras, sino todas las que estamos hoy acá, estamos bien plantadas, para que sea justicia, para que sea clare, para que se destituyan los jueces y funcionarios cómplices, para el porcentaje, por lo menos, un poco de presupuesto para las víctimas, que estamos como fantasmas caminando. Pero hoy somos muchas y es mucha la resistencia que hay que hacer para que podamos hacer un cambio. Todas las mujeres y todos los hombres acompañando siempre la lucha. Hay que estar en la calle, en la calle hay que estar. Gracias a todos. Nosotros apelamos el callo el 23 de junio, de este junio que próximo tenemos la primera audiencia donde van a decir si es revertir el callo para poder tener preso de verdad al policía Carlos Marcelo Cuello, que es un poco, un poco de calma para mis peores pesadillas. Yo estoy acá porque apoyo mi causa, como siempre, pero apoyo toda la lucha de todas las mujeres y todo lo que estamos abajo, todos los que estamos oprimidos sobre este sistema. Así que, de verdad, insisto en que la lucha es que en la calle no hay otra posibilidad y no nos dejan otra alternativa. Gracias.